o sea si en tiramos los que les pueden hacer cargar un montón y se mueren muy rápido ese no? primero que nada quiero poner un objeto, ah no tengo, creí que tenía de regeneración o sea me gustan esos porque te ayudan en toda la pelea pero bueno ahora aquí este mega shanron tiene como un millón de hp, o sea buena suerte matándolo no voy a tirar Super Saiyan todavía porque yo quiero que aparezcan los demás, no quiero perder tiempo voy a ahorrarme aquí nomás déjame en paz si el problema es que aquí no tiene su compañero, no tiene su Goku, no tiene su Vegeta a ver tiene que tirar Super Saiyan, no quería pero ahorita van a venir, creo que es cuando bajas una barra, ah no, cuando bajas la mitad de la barra era cuando bajas la mitad de la barra, ahí es cuando vienen, ya pero la mala sensación es que nadie te ayuda, nadie te ayuda tienes 2 Super 17 o si pudieses 2 compañeros pues vienen 2 pero buena suerte para que ganan algo lo único que pueden hacer es intentar sobrevivir, intentar quitarme un poco de peso por favor muere, oh ese es el problema los 3 me están este, focusseando a mí, o sea ambos tienen sus miras, los flechitas rojas hacia mí y yo no quiero eso o sea eso lo hace mucho más difícil todo si, o sea quiero hacer combos móviles, lo de siempre ¿no? oh y no, ese es el problema de que ellos tienen sus congelamientos todos acochinados quiero moverme un montón también porque si no me muevo van a venir desde atrás a pegarme como ahorita lo hizo el Nova creo ah y no me dejan convertirme, ese es el problema porque como si me golpean mientras hago una animación o algo simplemente me lo quitan y ya me estoy muriendo muy rápido en realidad ah, lo fallé por completo necesito matar a uno mínimo wow, si es muy molesto porque ese tipo te congela cada rato, ese es el problema muere por favor, muere por favor ya, ese es mi último, por favor muere uh, yes, ya ahora la misión es mucho más fácil o sea si, con que muera uno ya la misión es mucho más fácil pero que tres contra uno puede ser molesto en ocasiones pero dos no es el molesto wow, la mega gian ron es muy muy fuerte, o sea mucho daño, mucha vida super armadura, miren, no, no, ni siquiera sin mutuo, o sea nada, no se mueve, o sea no le importa nada nada, o sea, wow, muy fuerte el mega gian ron muere por favor si es lo malo del Big Bang Kamehameha, tiene muy poco rango ahí estás contra la pared, contra la pared sí, contra la pared, no, ¿por qué? porque, me está ignorando, se está yendo caminando, o bueno, volando bueno, en parte me ayuda que voy a quedar aquí o sea, un golpe más y quizás me hubiera cancelado el Big Bang Kamehameha o sea, vieron la cantidad de stamina que me bajó la cantidad de stamina que me bajó fue enorme o sea, un golpe más y quizás me hubiera cancelado el Big Bang Kamehameha vamos a hacer el combo oh no, te dije que íbamos a hacer combo déjate déjate amar si, con el mega gian ron muerto ya es sencillo lo mejor hubiera sido matar a los dos dragones wow, no me pueden mover por un millán de años lo mejor hubiera sido matar a los dos dragones lo más rápido posible pero, se hace lo que se puede oh, vole mal, la cosa es volar en línea recta vamos a decirme, sale no sí, ahora sí wow, por eso digo que no me gusta hacerles combo a estos tipos, es muy molesto pero bueno solamente eso lo hago para cargar aquí listo, ultimate finish con suerte sacamos Z, con suerte sacamos Z que sacamos Z, bien la misión demoró bastante como dije, la misión se vuelve muy difícil con el ultimate finish o sea casi muero creo y bueno, esa es la misión gracias por ver, hasta la próxima